Alejandro Irarragori, presidente del Grupo Orlegui, habló en conferencia de prensa con temas realmente muy claros. La llegada de Diego Martín Coca como técnico de la selección mexicana y también del tema de la multipropiedad. El reporte es de Edgar Jiménez. Alejandro Irarragori, presidente del Consejo del Grupo Orlegui y también miembro del Comité de Selecciones Nacionales, ofreció conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde tocó temas importantes. El tema de la multipropiedad en el fútbol mexicano y, por supuesto, la llegada de Diego Coca a la selección nacional. Es verdad que hay un tema de multipropiedad en nuestra liga, que lejos de irse haciendo más pequeño, ha venido haciéndose más grande. Y es verdad que no es ideal, pero hay que generar las condiciones para que entonces lleguemos a ese ideal. Decretar el fin de la multipropiedad está bien fácil. La gran pregunta es ¿y luego cómo? ¿y con qué inversionistas? ¿y qué personas? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Pero yo creo que lo que hay que trabajar, mira, el decir acabar con la multipropiedad es como agarrar, iniciar la temporada y decir vamos a ser campeones. En mi cabeza no estaba que Diego estuviera o contemplara dejar una posición que tenía en Tigres en ese momento. Pues ni siquiera fue un tema de es que se me ocurrió a mí. No, no es cierto. Así sea campeón del mundo, no se me ocurrió a mí. Entre los planes a futuro que tiene el Grupo Orlegui en el fútbol mexicano será la entrega del Centro de Alto Rendimiento de los Rojinegros del Atlas y por supuesto en 2024 terminar con la infraestructura de remodelación del territorio Santos Modelo que estará cumpliendo 15 años en el fútbol mexicano. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez. ¡Gracias!